Estamos aquí con México Latino, mi nombre es Amanda y estoy haciendo una entrevista al señor Eduardo Corona y acabo de ganar el primer lugar en la clase Life de los 214 de los American. Entonces voy a preguntar, ¿de dónde eres? ¿de cuarto? A México, señor Eduardo. Y dime, ¿cuántos meses te duró para prepararte? Sí, bueno, realmente esta preparación fue desde hace dos años que gané el Mr. Pedro. Ahora sí que en México se pensó en venir a competir, tuve que ganar el campeonato nacional de este año para poder tener el aval para venir a competir aquí a Nacional. Entonces usted ha estado entrenándose para esta competencia casi más de un año. De acuerdo, en México allá en 2012, pensamos en el objetivo mi entrenador y yo en llegar aquí. Y entonces, ¿qué va a hacer la próxima competencia? Mira, realmente ahorita hay planes de vencer, voy a apretar un poquito más en volumen y poder subir de categoría para poder ir a otra competencia, ya sea internacional, que es lo mejor de verdad. Es la primera vez que salgo de México, pero es un nivel muy, muy padre y es una competencia muy, muy, muy buena. Entonces, usted dice que quiere subir el level, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué usted quiere hacer ahora? Pues mira, allá en México poder subir de categoría, no sé, a 80, 75 kilos y poder regresar a alguna competencia internacional a una escala mayor de volumen. Ok, bueno, eso está bien. Entonces, ¿quién es el que te está preparando? Es Arturo Aguilar, que le mando un saludo y aquí está con nosotros. Ganamos y lo logramos. Entonces, cuando tú estás parado ahí, comparándote con todas las otras gentes, ¿qué tú crees que son las cosas que tienes que hacer mejor? Lo que está bien, lo que hay que arreglar. Pues mira, todo esto también es parte del trabajo del entrenador, ¿no? Gracias a él, he corregido muchas fallas y, obviamente, siempre vamos a ver fallas, no mucho, vamos a ver, siempre, 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 siempre vamos a enfocarnos en los puntos débiles y es lo que hay que corregir siempre. Está bien. Entonces, si la gente quiere buscarte y te quieren hacer preguntas, ¿dónde pueden encontrarte? Igual en Facebook, como Eduardo Corona, Instagram, también ahí estoy y adelante. ¿Quieren darle gracias a alguna persona? Sí, principalmente gracias a Dios por permitirlo, a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, que son la fuerza que me dan, a mi coach y a toda la gente de México que va a cuidar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, sí, un placer.